Paz interior Paz interior Paz interior Maestro Shifu Maestro Shifu ¿Qué ocurre? ¿Piratas? ¿Vándalos del volcán fogoso? Sea lo que sea, los voy a derrotar Porque estoy de humor Tengo que sacar esta energía, ¿me entiende? ¿Qué está haciendo? Una de las últimas enseñanzas del maestro Wu Wei ¡Guau! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo hizo eso? Con paz interior Paz interior Eso es genial ¿Y paz dentro de qué? Es la siguiente fase de tu entrenamiento Cada maestro debe hallar su camino A la paz interior Algunos deciden meditar por 50 años en una cueva igual a esta Sin una sola pizca de comida o agua ¿O? Otros la hallan a través del sufrimiento Como yo O El día que te escogieron como guerrero dragón Fue el peor día de mi vida Por mucho Nada se le compara Fue el peor y el más penoso El momento más horrible y lúgubre Que yo haya sufrido Pero cuando entendí que el problema no estaba en ti Sino en mí Encontré la paz interior El flujo del universo